Una ciudadana barranqueña envía enlace a noticias un video en el que una vez más se evidencia cómo los usuarios de los puestos de salud en la ciudad deben pasar la noche en andenes aledaños a estos centros asistenciales con la intención de lograr una cita médica. Este caso, según la denuncia, sucedió en la madrugada del martes en el puesto de salud La Floresta, pero según lo indican, es una situación a la que lamentablemente han tenido que acostumbrarse muchos barranqueños en busca de ser privilegiados para alcanzar el anhelado ficho. ¿Cómo va a ser posible que la gente durmiendo desde las 10 de la noche el día anterior para poder sacar una cita? Yo llegué a las 3 y media de la mañana y esta es la hora que ya apenas recibieron 10 para 10 citas, no reciben para más, 10 citas para el adulto mayor y 10 citas, porque esa es la orden que dio la S de Barranca Bermeja. Solo 10 fichos son asignados a pesar de las largas filas, largas horas nocturnas de espera, en donde poco importa la prioridad o necesidad de la cita que se busca. Gente durmiendo desde las 7 de la noche y cómo es, eso es una humillación tremenda. Uno llega a las 3 de la mañana, 3 y media, y cómo va a ser posible que no alcance una bendita cita. Un llamado reitera la comunidad a la S de Barranca Bermeja ante esta situación que viene siendo una problemática que diariamente padecen los diferentes puestos de salud de la ciudad.